No estaba muerto, tampoco estaba en parranda Que estaba arregla en mi casa, que cerrado es quien me aguanta Algunos preguntaban y el negrito que cantaba sus videos Ya no sube, creo que cayó en la trampa Pero verbal, lírica, yo sueno bestial Si a las horas de rapear ninguno me puede igualar Soy un androide en la tierra y no me pueden detectar Ni que traigan cinco hacks y cuatro bombas de nuclear Porque de tono los hago, pues a mi modo Tengo pinta de mono, tú de mongolo Fluyo solo en el beat, yo soy real, tú solo un wannabe Quédate quieto, panita, que tú no lo haces así Fluyo en la base, yo tengo estructura Que lo que le pasa no tiene mentura Tú dices, vale, eso es pura basura Cuando yo me pegue, no quiero tenura Lo hago, mi paseo también se dura Tumbo a su carrera, pero en la locura Me enfoco en lo mío, hago una aventura Te doy dos minutos, tú reza la locura Te doy dos minutos, tú reza la locura Reza la locura Oh, jeez Aquí lo hacemos contentos y muy relajaos Raperitos que se opongan, los dejamos despachados En esto sigo invicto, que ninguno me ha ganado Soy el fuerte de ese muro que a todos los ha frenado No estaba muerto, tampoco estaba en parranda De esta barrera en mi casa, de enterrado quien me aguanta Algunos que preguntan y el negrito que cantaba su video Ya no sube, creo que cayó en la trampa Soy el titán colosal que arrastra con todo Destruyendo su futuro, algunos que perdieron todo Nunca subestimes al pequeño y al que lo da todo Porque puede que en la lona como McGregor imploro Como McGregor imploro Como McGregor imploro NPR en el mic Yeah, yeah, uh Sin edición